Hola, 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 mis consentidos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles. Por favor, váyanme escribiendo al WhatsApp que aparece en pantalla, ¿cómo ha estado tu semana del 1 al 10? Donde 10 estoy viviendo un sueño, ¡guau! Y el 1 es, por favor, llévame Dios, ya no puedo más. Y bueno, mis consentidos, en lo que tú vas calibrando, te platico que hoy tendremos un programa de mega lujo. El tema de hoy es una duda que muchos, muchos tenemos en algún vínculo. ¿Cómo saber si es saludable el apego que mantengo con? Y ponle nombre y apellido. Atrévete, puede ser con alguno de tus hijos, puede ser con tu pareja, puede ser con alguno de tus hermanos, padres, amigos, primos, sobrinos, jefes, compañeros de trabajo, etc. Puede acontecer en cualquiera de tus vínculos. De antemano, como tu compañero de ruta, te comparto que el ser y humano es interdependiente, lo que significa que siempre, siempre, siempre va a requerir interactuar con otro para coexistir en el mundo explicado. Y miren, mis consentidos, existen estudios desde los 40 donde se ha ido comprobando que absolutamente todos los que estamos aquí y ahora, lo estamos gracias a que hubieron personas que nos entregaron apego seguro y tuvo que haber sido desde el inicio de nuestros días, si no, de antemano, aquí no estaríamos. Por ello, la importancia de conocer desde dónde nos estamos vinculados. Y para conocernos y conocer nuestros vínculos es importante, de verdad, es muy importante, mi consentido, siempre contar con una guía ajena a nuestros vínculos. Solo siempre busca a alguien que esté preparado, por favor, con conocimientos y con experiencia para guiarte y que dentro de sus hobbies esté siempre el estarse actualizando. Y bueno, sin más, tengo hoy el honor, el privilegio, el regalo de presentarles y recomendarles, porque es mi terapeuta de pareja, a la psicoterapeuta Fernanda Calero, maestra especialista en trastornos de ansiedad y depresión por el Centro de Psicoterapia de Cancún, Quintana Roo, México y candidata a certificación de la terapia de pareja focalizada en emociones. A mi querida Fernanda la puedes contactar en el más 52 99 92 49 43 83. Ve rápido por un bolígrafo, ten donde apuntar, por favor, reitero el teléfono, más 52 99 92 49 43 83. O por redes sociales al Facebook, SIC PSIC Fernanda Calero M. Y por Instagram como psicoterapia-fercalero. Ella atiende presencial en Mérida, Yucatán, México y a nivel mundial está a su servicio en línea. Sin más, querida Fer, bienvenida a Coach Consentido. En verdad, gracias, muchas gracias por traernos información que sana. Pues estoy cierta que hasta que uno no se comprende, se empieza a sanar. ¿O tú qué opinas, querida Fer? Fer, bienvenida a tus órdenes, todos tuyos. Qué linda introducción, Carla. Muchas gracias, muchas gracias por toda la confianza que me tienes, ¿no? Y por abrirme siempre las puertas de tu corazón y ahora las puertas a este gran lugar. Así que es un honor para mí estar aquí. Me encanta este tema, me gusta poder llegar más a más corazones, a más mentes, ¿no? Porque es un momento importante hablar del apego. Creo que no tenemos solo la pandemia mundial que estamos viviendo, sino también hay una pandemia de relaciones tóxicas por ahí en el mundo, ¿no? Y eso puede causar más conflictos. Así que gracias por crear este espacio y poder llegar a ese tema tan importante, ya que todos padecemos de lo mismo, relaciones con diferentes personas importantes. Así que, pues, el apego, desde la ciencia del apego, porque en los últimos años ya no es solo la teoría del apego, ahora ya es comprobado como una ciencia, el apego humano. Y nuestro padre de la ciencia del apego, John Bolby, nos dice que dependemos de las personas en un apego, de la cuna hasta la tumba. Así que vamos a necesitar mejorar estas relaciones hoy, ya. Vamos a empezar como con el tema del apego, como el que es el apego, para empezar. ¿Te parece bien, Carla? Empezamos por allá. El apego es un vínculo que tenemos con otras personas. Pueden ser familiares, amigos o pareja. Ese apego y vínculo puede darse de varias formas. Y para lo que yo estoy aquí, es para que podamos prender como nuestras antenitas a qué es un apego sano y cuál es el muy famoso hoy en día apego tóxico. Me encantaría que al final de esta plática nos llenemos con una claridad de qué tipo de apego tengo y cómo trabajar en él. Al final me gustaría dar cinco tips de cómo mejorar nuestros apegos. Así que sabiendo ya que el apego es un vínculo que todos tenemos, podemos como empezar, me parece. Entonces, hay cuatro tipos de apego. El apego seguro o sano. El apego ansioso, que es algo que yo he tenido en mi vida y he trabajado en eso todo el tiempo. Un apego evitativo, es el tercero. Y el último es un apego desorganizado. ¿Ok? Ahora, me gustaría que pensemos con el apego ansioso. Creo que la mayor parte de los consultantes en terapia son apegos ansiosos. Yo llevo 10 años ya dando psicoterapia a parejas y a individuos consultando temas de pareja. Casi siempre, ya sea pérdidas o conflictos, creo que es lo que más se atiende en la consulta de psicoterapia. Y la mayor parte de los consultantes que llegan conmigo son de apego ansioso. Porque es un apego muy llamativo, es alguien que está todo el tiempo como en un conflicto constante. Me faltó mencionar, y creo que es un buen momento para hacer espacio para ello, que todos estos apegos empiezan desde que nacemos, en la relación que tenemos con nuestros cuidadores primarios. Pueden ser los padres o puede ser una abuelita u otro encargado de nuestro cuidado. Desde que nacemos, vamos creando como un apego. Puede ser un apego tóxico o puede ser este apego sano. Depende de la historia que nos toque vivir. Así que algo que también me gustaría meter para que paremos nuestras antenitas es, ahorita que voy a hablar del apego ansioso, ¿qué tipos de padres son los que nosotros tuvimos para desarrollar un tipo de apego ansioso? En la infancia, para un apego ansioso, los padres eran disponibles, pero solo a veces. Como realmente no estaban tan presentes como nos hubiesen gustado. eran personas que nos daban, pero no nos daban porque ellos no estaban preparados emocionalmente para ver nuestras necesidades. Entonces, el menor genera como una ansiedad porque no hay una seguridad. Si yo me siento muy mal, ¿dónde está mi mamá? ¿dónde está mi papá? A veces está, a veces no. Genera ansiedad porque no hay esa claridad y crea adultos ansiosos, muchas veces en general y sobre todo en el tema de los apegos. Entonces, si tú tuviste papás que a veces estaban y a veces no, o que tus necesidades emocionales no podían ser satisfechas al 100%, probablemente empiezas a desarrollar como miedos a ser abandonados, a que la relación se termine, el apego ansioso se caracteriza por un miedo constante a que las cosas vayan mal. Veo una alarma, en cualquier momento se me activa y algo va a pasar mal, seguro esto ya terminó, ¿no? Tiendo a ser como este drama o ser extremista en estas situaciones, necesito constantemente saber que estás ahí, estás ahí, estás ahí y lo puedo hacer con palabras, con preguntas, con acusaciones, con gestos, ¿no? generas muchísima energía emocional en pensar en la relación. Tal vez cuando podría estar tranquilo, estoy pensando y le doy mil vueltas y el sobrepensamiento está ahí. Sentimos que la pareja no nos da lo que necesitamos y necesitamos comprobarlo todo el tiempo y estamos como interpretando sus acciones, como, si hiciste esto, debe ser por esto, si no hiciste esto, debe ser por esto. la ansiedad se siente en nuestros cuerpos y nos hacen actuar para mal. Entonces, si ustedes pueden identificarse en ese tipo de forma de relacionarte y vincularte con los demás, probablemente lo estés haciendo desde un tipo de apego ansioso, que también le podríamos llamar un apego tóxico, porque eso no va a ser sano en nuestras relaciones vamos a traer mucho el conflicto. Ahora, hay un tipo de apego que se llama evitativo. Usualmente está categorizado por padres que no estuvieron para nada presentes. Tal vez fueron muy fríos, muy distantes. Ninguno de estos ha sido por maldad que no pudieron ser buenos padres. No quisiera generar eso al hablar de ello, sino como que nos hagamos responsables de lo que nos corresponde trabajar como adultos. Estos papás no pudieron estar tan presentes y tardaban mucho en satisfacer como las necesidades de los demás, de sus hijos. Se mostraban muy poco afectivos, muy poco cariñosos, tal vez castigantes. si yo expresaba una necesidad emocional, venía una represalia que me hizo guardarme y quedármelo para mí. No había posibilidad de que yo expresara nada de lo que siento. Y lo que aprendo para sobrevivir es evitar. Prefiero evitar que esto esté aquí y negarlo. Y algo pasa en nuestro interior que se congela esa necesidad y no se da. Y entonces, como consecuencia, pues crecemos como adultos muy distantes de nuestro propio proceso interno, muy desconectados de nuestras emociones y por ende de las emociones de los demás, de nuestra pareja sobre todo. temen mucho como al compromiso como muy interno, da demasiado valor a la independencia, no quiero perder mi autonomía, necesito poner mis barreras, no quiero que esto esté aquí. La pareja no suele ser su prioridad porque necesita que su prioridad sea uno mismo, es más seguro que mi prioridad sea uno mismo que el otro. En el pasado le ha ido muy mal, dependiendo de ellos, ¿no? Y suelen tener relaciones muy superficiales en el apego evitativo. No sé si alguno de ustedes escuchando esta radio pueda sentirse identificado con algo de esto. A veces, ¡ay, Chimfer! Tengo un poquito del ansioso y tengo también un poquito del evitativo, entonces, ¿qué será? Y creo que la respuesta aquí viene en el apego desorganizado, que es el número tres. El apego desorganizado, mis escuchantes con sentido, son sobrevivientes de trauma en la mayoría de las situaciones, de trauma relacional o de situaciones muy difíciles donde no hubo una figura que nos dé calma, seguridad, contención, validación, aceptación o amor y como consecuencia se crean como relaciones de amor y odio. Los papás o los cuidadores primarios de estas personas usualmente eran muy impredecibles, muy incoherentes, muy negligentes del cuidado, estaban, pero no estaban irresponsables y este mensaje de doble vínculo que es te pego o te maltrato porque te quiero. Entonces, para el adulto es como te amo porque me quieres, pero te odio porque me pegas. Entonces, se aprende que la persona con la que nos vinculamos es al mismo tiempo es la persona que me lastima y al mismo tiempo es la persona que me protege. Entonces, es una situación muy extraña. Ya no sé si acudo a ti, si no acudo a ti. Usualmente en psicoterapia manejamos el apego desorganizado como una mezcla entre ansioso y evitativo. A veces pido y ¡ah! el caos. Y muchas veces es ya no quiero nada, aléjate de mí y me protejo. Y luego te pido y te pico, ven, ven, ven. Y cuando vienes ya no quiero que vengas, aléjate de mí. Entonces, imagínate las personas con este tipo de apego. Debe ser una lucha súper agotadora con uno mismo, ¿no? Súper inestable, que parece que no hay conexión entre lo que quiero, lo que hago, lo que recibo, lo que deseo. por un lado, tienen mucho miedo a ser abandonados, pero por otra les cuesta mucho la intimidad y no pueden conectarse realmente con las personas que están ahí. Así que digo que es de trauma este tipo de apegos. Bueno, no lo digo yo, lo dice la ciencia del apego, porque es la forma en la que aprendieron a relacionarse. suele ser el tipo de apego que puede causar como un poquito más de dificultad en de trabajar, ¿no? Pero lo positivo de esto es que todos podemos luchar para cada día avanzar y tratar de crear un apego sano, un apego seguro. hay algunas personas que tuvieron la dicha de tener en su mayoría porque nadie es perfecto padres disponibles emocionalmente empáticos que han sabido leer las necesidades del hijo que no sabe nada del mundo y predecir lo que necesita, ¿no? Acepta su individualidad, le deja crecer, ¿no? Pero al mismo tiempo lo ayuda a regularse, deja que avance, pero siempre es como un refugio seguro para él. Vete al mundo, haz tus cosas y aquí estoy para ti. Esos papás, creo que todos nuestros papás han podido ser a veces un poquito así, por lo mismo no siempre podemos decir, ah, yo soy apego ansioso, yo soy, a veces tenemos un poquito de todos, tener cuidado de no sobre categorizarnos con uno, con otro, es una pista para hacer conciencia, pero al final todos los individuos somos únicos e irrepetibles, no hay nada 100% predecible, entonces, hay, en el apego sano, fueron, para apego seguro, fueron papás de ese estilo, ¿no? Y lo podemos ver con adultos que disfrutan mucho la intimidad, y eso también puede ser una pista para ustedes escuchantes de, ¿será que yo tengo un apego seguro con mi pareja? Vamos a preguntarnos, ¿disfrutas de la intimidad y cercanía de esa relación? ¿Vives preocupado de que tu relación se vaya a ir o sientes de que podemos tener una discusión súper fuerte? Peleé mucho con mi hermano, con mi mamá, con mi pareja, pero sé que el vínculo está ahí y no va a haber nada que lo dañe. Nuestro vínculo es más fuerte que esta discusión, si ese es un sí, tal vez tu apego es un apego sano, que te va a hacer crecer, ¿no? Te sientes correspondido en el amor y en la relación, eso es indicio de un apego seguro, si hay esa corresponsabilidad y ese cuidado mutuo, ¿no? Y si tú tienes un apego seguro, en caso de alguna ruptura amorosa, vas a aceptar la separación, aunque duela, tendrás tu proceso de duelo y al final llegarás a aceptar esa pérdida, ¿no? Sin tanto conflicto. Otra característica para saber si tú tienes un apego sano es si te gusta compartir tiempo con tu pareja, pero también te gusta darle su espacio y que tú puedes perfectamente salir con tus amigas, con tu familia, con tu grupo social y sé que todo está bien en casa, no hay un conflicto, no va a pasar nada, disfruto, crezco y tengo a mi persona especial ahí. Pero si salgo y esta persona empieza a ser celoso, te dice que vengas, ¿por qué? Se hace un conflicto de ahí, habría que empezar a analizar qué está pasando, ¿no? Porque un apego sano y seguro también está basado de libertad y de confianza, de seguridad y de amor y de respeto y de empatía. entonces, si no tenemos eso, hay que empezar a pensar qué está pasando. Ahora, puedo hacer espacio para los tips o no sé si para las preguntas. ¿Qué opinas tú, Carla? A ver, querida Fer, vamos a ver si nos están llegando mensajitos. Sí. Muy bien. Nos quedan cuatro minutos, Fer. Vamos a leer rápidamente, al menos, nos están llegando muchas preguntas, ya te las pasaré. Buenas tardes, Carla y Fer. un tema muy interesante. ¿El apego no es acaso por definición algo no sano? Tal vez soy yo que he incorporado el concepto de esta manera ya que he relacionado la palabra con algo negativo. Gracias, saludos de Buenos Aires, Argentina. Te sigo leyendo otras preguntas, Fer. Daniela Cuña, hola, desde Santiago de Chile. Yo me identifico con el apego evitativo totalmente, lo has dicho literal, Fer, lo que estoy pasando. Trixi de Argentina, buenas tardes, con mi hermano somos casi uno y tanto él como yo tuvimos problemas con algunos novedazgos. Él ahora está en pareja, yo también, pero creo que tenemos que ser menos efusivos porque los celos de nuestras parejas están ahí. ¿Podrías darnos alguna indicación? Gracias, Trixi de Argentina. Guau, Fer. Pues sí que está muy interesante, más bien creo que si pasemos a los tips, nos quedan tres minutos nada más y con todo el amor, si gustan mis consentidos y si Fer ya estás de acuerdo, creamos otro programa para que podamos ir haciendo otro tipo de dinámica para poder darles más información a nuestros consentidos. Adelante Fer con los tips, por favor. Muchas gracias y me encanta este comentario primero del apego es ensano porque realmente sí se ha usado como que el apego es algo malo, ay, estoy muy apegado y es algo negativo, pero siguiendo la idea de que todos somos humanos y necesitamos a la gente que nos rodee, es inevitable no apegarnos a la gente, pero hay que asegurarnos de que sea desde la seguridad y la confianza no desde comúnmente puede decirse que es malo, pero teniendo ya el conocimiento de estos cuatro tipos de apego, creo que se aclararía, no? Me gustaría darle un consejo a la persona que igual dijo eso, pero me voy a los tips. Siempre pueden mandarme un mensajito por Instagram y con mucho gusto contesto. Creo que el primer tip pudiese ser ay, que puse. Ah, perdón. El primer tip es necesitamos mucha conciencia, mucha conciencia, mucha conciencia y introspección. Si tú no sabes qué tipo de apego tienes, estás condenado a repetirlo toda tu vida. Así que hay que hacer conciencia e introspección acompañado de alguien, un terapeuta de preferencia para poder avanzar en ese, en ese, en ese tema. Si tú quieres tener alguno de estos, es necesario la conciencia y la introspección. El segundo tip puede ser, si tú eres un apego ansioso y quieres explotar, lo mejor es esperar. No contestes lo primero que te viene por la mente cuando la emoción ansiosa surge en ti, sino que podrías tal vez escribirlo, desahogarte, darle un tiempo, reformularlo y entonces poder hablar desde una forma más vulnerable en lugar del miedo a la pérdida y el abandono. El tercer tip es para los evitadores que quieren guardarse las cosas. Lo mejor que les puedo decir es hacer evidente la dificultad que uno tiene, como me estoy queriendo guardar por esto que estás haciendo, ¿no? Y sabemos que luego va muy mal. Voy a mejor hacer un esfuerzo y escúchame y que luchemos contra el querernos evitar y guardar poderlo decir, ¿no? El cuarto tip es un tip muy importante. Necesitamos apoyarnos en nuestra tribu, de la gente que nos rodea, ¿no? No podemos lidiar estas cosas solo. Apóyate de un amigo, de un hermano, de alguien a quien le tengas confianza para hablar de estas cosas. No lidies con esto solo. No te lo guardes. Busca consejo de amigos que te apoyen porque somos seres de tribu, mamíferos, necesitamos a nuestra manada, no podemos vivir solos aquí. Y el último, sé paciente con tu proceso de mejoría porque esto se creó con muchos años en tu interior y no va a poder sanar de la noche a la mañana. Y si nos vemos con amor y con pasión y paciencia este proceso, vamos a poder empezar a cambiar esa forma de relacionarnos con los demás. Así que no sean duros consigo mismos y abrácense cada vez de que se activa mi apego. Trataré de seguir trabajando en él. Así que hasta aquí. Maravilloso. Me despido. Muchas gracias, Carla, por este espacio. Gracias, Fer. Es un honor coincidir contigo. Mis consentidos ya escucharon a Fer. Ante todo, la paciencia y yo también les doy un tip. La responsabilidad va junto con la libertad. Pronto platicaremos con ello, Fer. ¿Qué te parece? Hablar de libertad y responsabilidad. Son cosas que van de la mano y nos ayudan a equilibrar. Esto es Coach Consentido. Busca lo que tienes y encuentra lo que eres por el aire de Mantra FM. Gracias, Fer. Un abrazo. Mis consentidos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.